Vamos a ir a curar al arbol de Q. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha recuperado su poder. Es hora de que vuelvas a empuñarla. Muchas gracias, Gran Árbol Deku. Oh, oh, oh. No es necesario. No he hecho nada para merecerlas. No solo es capaz de eso. Puede imbuirse de poder sagrado. Y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerte se volverá aquel que la empuñe. Tal es el poder de la espada legendaria que, según se dice, fue creada por la misma diosa. Entonces, ¿aún puede hacerse más fuerte? La espada maestra. No. 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 No.